Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi fuerte entravienta, mientras te puse una visa No te apartes de mí, no Yo pensé que con tanta experiencia conocí todo Y contigo aprendí que el amor no le importa a quién sabe más Y que el tiempo en nosotros existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé en mi vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Estos aires de quien no sabe nada Estos aires de mi ser feliz No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, no sé, te enseñás el amor No te apartes de mí, no sé, te enseñás el amor Por las hermositas tan simples que siempre me dices Por las hermosas tan simples que siempre me dices Por la falta que me haces aquí Por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí Todo lo que yo esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada, he sentido ser feliz No te apartes de mí, oh no, 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 no No te apartes de mí, oh no, no, no No te apartes de mí, oh no, yeah, 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 yeah No te apartes de mí No te apartes de mí, oh no